En una reciente entrevista con Vice, con motivo del 20 aniversario del estreno de Blade, el actor Wesley Snipes respondió a una pregunta sobre una posible Blade 4. Hay muchas conversaciones dando vueltas en este momento, y estamos muy bendecidos de tener el entusiasmo y el interés en algo que viene de ese mundo otra vez. Hemos creado dos proyectos que encajan perfectamente en este mundo, y cuando la gente lo vea, creo que solo van a tener un problema, decidir cuál les gusta más. Todos los principales ejecutivos en Marvel y mi equipo hemos estado discutiendo durante los últimos dos años. Todos están entusiasmados con ello y lo entienden, pero tienen un negocio que ejecutar y tienen que cuadrar las cosas que tienen que averiguar antes de que pueda llegar a él, supongo. Mientras tanto, tenemos un negocio en marcha y nuestra propia lista de cosas para hacer, así que... Pero la próxima vez que veas algo en el universo de Blade, marca mis palabras, lo que hicimos antes es un juego de niños en comparación con lo que podemos hacer ahora.